Un poco añadido a lo que le ha dicho Enrique, considero que cualquier equipo que está en un periodo es bueno y es competitivo, es verdad que Renacente Ferrojo en la primera vuelta llevaba una inercia de 90 puntos, al final se ha quedado creo que en 73 puntos, pero solo a periodos y de partidos, pensando que ahora está peor que al principio, al final solo a periodos y de partidos. Y cuando un equipo ha sido capaz de algo, todavía lo tiene.